En la parroquia San José Obrero del municipio de Sonzón, actualmente se construye una nueva edificación. Esta construcción hace parte de las diferentes obras que durante los últimos años se han venido ejecutando en este templo parroquial. En estos cinco años que llevo aquí en la parroquia de San José, siempre he tenido muy claro que la Feria Altar de San Isidro tenga un objetivo. Todos los hemos cumplido en este año 2018, en el marco de los 50 años de la creación de la parroquia, hemos dado comienzo a la construcción de la casa para las religiosas. Independiente de que sea para las hermanas del FIAT o las que lleguen en algún momento, estamos ya en este trabajo gracias a la cooperación de la Feria Altar de San Isidro y de muchas colaboraciones que muchas personas nos han querido dar para hacer realidad esta construcción. La nueva edificación consta de tres niveles, uno de los cuales estará destinado a la casa de las religiosas que apoyan la labor pastoral en esta comunidad parroquial. Un salón que ya lo tenemos terminado en el piso de abajo, salón de reuniones. En el segundo piso, lo que tenemos ahí en este momento levantado en columnas, va a quedar la casa de las religiosas. Son cinco habitaciones con su baño, su clóser, una sala, comedor, patio de ropas y un oratorio para la casa de las hermanas. Y en el tercer piso irían dos apartamentos que servirían para rentar a la parroquia más adelante, tener unos buenos ingresos y que la parroquia sea autosuficiente y no tenga que depender solamente de las ofrendas dominicales. El presbítero William Alberto Ramírez espera que esta construcción pueda ser entregada en el menor tiempo posible. A mí lo único que me teme es que ya el año va muy avanzado y de pronto el obispo me cambie. Ya depende mucho del otro sacerdote que llegue, el párroco que llegue a dar continuidad al trabajo. Sabemos de que cada sacerdote ve pues como las prioridades, pero pienso yo que viendo este trabajo tan necesario, porque las hermanas están pagando arriendo ahí en esa casa donde viven, es como una prioridad. Pero todo depende de la cooperación y de la colaboración de la comunidad para este trabajo. Ustedes saben de que una construcción cuesta demasiado, pero con la ayuda de Dios y la divina providencia vamos a trabajar hasta el final, hasta que Dios quiere nos tenga aquí en este municipio. Las personas que deseen apoyar esta obra pueden acercarse directamente a la parroquia o comunicarse con la línea telefónica 869 1585.